La Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena inició en Santa Marta la socialización del proyecto de ordenamiento turístico de seis playas en el Caribe y Pacífico colombiano, el cual es desarrollado en convenio con el Ministerio de Comercio y el Fondo de Promoción Turística FONTUR. La actividad tuvo como objetivo socializar el proyecto y mostrar sus beneficios turísticos y económicos, en especial para el balneario del Rodadero y Playa Blanca. Al encuentro fueron convocados diferentes actores de la comunidad. El ordenamiento va a conllevar a una organización mucho más eficiente de funcionamiento de las playas, es decir, actualmente las playas tienen un sistema de funcionamiento que requiere que sea ordenado, es decir, las zonas donde se hacen actividades, la infraestructura que se requiere para esas actividades, un aspecto importante es la carga turística que está relacionada con la capacidad que tendría la playa para recepcionar visitantes y turistas y en ese sentido el proyecto pretende hacer la propuesta de ordenamiento. El ordenamiento necesariamente tiene que hacerse con las personas, con los diferentes actores. Y bueno, lo que se quiere fundamentalmente es tener un primer encuentro con ellos, ver sus expectativas, saber quiénes son los actores que pueden estar involucrados en el proyecto y fundamentalmente es tener un análisis muy cercano a cómo ellos entienden la problemática de las playas del rodadero y las playas de Playa Blanca. Trabajadores de las playas y representantes de los gremios turísticos y hoteleros ven lo importante y el gran impacto que tiene para Santa Marta y el departamento la realización del ordenamiento de playas pensando en la competitividad turística. Es una iniciativa que efectivamente está siendo liderada por la Universidad de Magdalena y que nosotros desde Cotelco apoyaremos 100% porque consideramos que es pertinente y oportuno para poder tener un ordenamiento de nuestras playas más importante en cuanto al número de turistas que nos visitan como son el rodadero y Playa Blanca. Entonces nuestro gremio apoya y va a facilitar y va a gestionar todo lo que sea necesario para coadyuvar al desarrollo y el éxito de este proyecto. La verdad que esto es lo que nosotros esperábamos que se diera en la ciudad de Santa Marta. Santa Marta es una ciudad turística y por ende necesita de que haya un ordenamiento turístico y que a Santa Marta llegue un turismo de calidad porque esa es la economía de la ciudad. La verdad que nos sentimos bastante complacidos de que esto se esté dando ahora este año y que la Universidad de Magdalena esté al frente de este ordenamiento de playas. Las playas de Puerto Velero Atlántico, Riohacha en La Guajira, Coveñas en el departamento de Sucre y El Morro en Tumaco son los otros escenarios naturales en donde la Universidad trabaja el proyecto de ordenamiento turístico de playas. Las playas de Puerto Velero Atlántico, Coveñas en el departamento de Sucre y El Morro en Tumaco